¿Se imaginan que después de grabar una película un actor siga creyendo que su vida es precisamente ese mismo film? Esto es lo que le pasó a estas super estrellas del cine que de repente no sabían si eran actores o un personaje que ellos mismos encarnaban. Hoy conocerán a actores que se metieron mucho en su papel. Si tú quieres meterte en su papel de millonarios y famosos suscríbete a este canal, conocerás muchas maneras de hacerlo en el futuro, que aquí somos sabios. Ahora sí amigos, sin más dilación, que comience el top. Leonardo DiCaprio El fantástico actor no sabía qué hacer ya para conseguir un Oscar de la Academia de Hollywood. Había sacrificado la vida de su personaje en Titanic, viajado al pasado en The Aviator, fue a un sucio racista en Django Unchained, tuvo que comportarse como un monstruo con Margot Robbie en The Wolf of Wall Street y traficó con diamantes en aquella película grabada en Sierra Leona. Pero tuvo que meterse mucho en el papel del superviviente Hugo Asse en la película The Reculean para conseguir su ansiado premio a Mejor Actor Masculino del Mundo en 2016. Para muchos lo pudo lograr gracias a su afamada pelea de más de tres minutos con un oso en la película, pero no fue eso lo que curtió a DiCaprio para interpretar este papel. Tuvo que dormir en la jungla a menos de 5 grados bajo cero, tuvo que aprender a nadar en ríos congelados y especialmente tuvo que romper su compromiso como vegetariano para en una escena comer hígado crudo de bisonte. Un defensor de los animales como Leonardo lo pasó muy mal entonces, aunque para él lo peor fue dormir alrededor de cadáveres reales de animales en algunas escenas, muestra de que su capacidad como intérprete va mucho más allá de la persona. Kate Winslet Claro Ross, tú no podías faltar en esta lista después de mencionar a Jack. En esta ocasión no hablamos de Titanic, sino de la película The Reader, donde la genial actriz interpretaba el papel de Hannah Schmitz, una mujer reservada que cuida de un joven adolescente que perdía el conocimiento mientras volvía del colegio tras la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí todo normal, y aunque polémico su papel, no dejaba de ser una actuación más dentro de la prolífica carrera de Winslet. Sin embargo, se preparó de forma muy bruta para esta película, estando durante cuatro meses hablando constantemente en acento alemán. Para ello además, estuvo revisando vídeos de entrevistas de los Meli y Veneli todas las noches, teniendo que soportar como aquellos dos muchachos cantaban Blame it on the Rain en playback y la gente les admiraba y aplaudía. Acabó tan trastornada que sus propios hijos pequeños le decían a mamá que no le leyese el cuento de los tres cerditos con ese estúpido acento alemán. Siendo sinceros, solo le faltó dejarse un bigotito y tatuarse el número 88 para meterse del todo en el papel. Robert De Niro Posiblemente uno de los mejores intérpretes de todos los tiempos, le vimos engordar decenas de kilos para interpretar a un boxeador, introducirse de incógnito en una banda mafiosa para su papel en Goodfellas y también aguantar chistes malos de Ben Stiller mientras tenía que incluirle en su círculo de confianza. Grandes y duros esfuerzos, pero ninguno como el que le supuso interpretar al loco Chauvespeco en la afamada Taxi Driver. El director Martin Scorsese se drogó como una auténtica leyenda para escribir un guión tan maravilloso y burlarse de Dustin Hoffman cuando rechazó el papel protagonista, pero De Niro fue mucho más allá y llegó a trabajar durante un mes como taxista real para poder interpretar el papel. Él mismo se burlaba diciendo que un mes estabas ganando un Oscar y al día siguiente llevando a la abuela Trini del supermercado a su casa. Pero le sirvió para improvisar escenas icónicas con sus miradas al espejo y una nominación a los Oscar como mejor actor. Christian Bale El británico ganador de un Oscar de la Academia es uno de los mejores intérpretes del siglo XXI y eso es debido a su gran capacidad para actuar en todo tipo de roles. Desde un loco asesino sin escrúpulos en American Sack o al mismísimo amable y luchador Bruce Wayne en la trilogía del superhéroe en forma de murciélago que tantos millones genera en la industria del cine. Pero donde de verdad se acabó metiendo en el papel y de forma muy peligrosa fue en su película de 2004, The Machine Est. En esta película rodada en España, Bale interpretaba a un operario que sufría de insomnio y por tanto, una delgadez extrema. Como si fuera un completo junkie, durante cuatro meses Christian se dedicó a adelgazar la increíble cifra de 30 kilos, tomando al día solamente un café y una manzana o una lata de atún. Pasó de pesar 80 kilos a 50 y tuvo que hacerlo junto a un nutricionista que pensaba que Bale estaba totalmente loco. De hecho, el actor quería bajar a 45 kilogramos de peso, pero los productores se lo impidieron, ya que podía acabar su carrera en segundos si lo hubiese hecho. A los cuatro meses, ya había recuperado su figura habitual para interpretar a Batman. Impresionante. Nathalie Portman La bella actriz judía a la que los más jóvenes conocen por su papel en las películas de los Avengers, consiguió el Oscar de la Academia a Mejor Actriz por su rol de la obsesiva bailarina Nina Sayers en The Black Swan. Pero para lograr el mayor hito de su carrera artística, Portman se tuvo que sacrificar como nunca antes lo había hecho en más de 15 años como intérprete. Durante un año, hizo lo mismo que Lisa Simpson en aquel infame episodio de Punta, Punta, Punta y se entrenó con durísimas clases de ballet durante cinco horas diarias. Para Nathalie era excesivamente complejo ya que este tipo de prácticas se aprenden mucho mejor durante la infancia y la adolescencia que ya siendo una mujer adulta. Pero no solo tuvo que aprender a bailar de forma elástica. También tuvo que ayunar dos días a la semana durante un año para conseguir el físico totalmente plano que le exigía el guión, convirtiéndose, nunca mejor dicho, en el cisne botones que todos los patos de su alrededor querían ser. Eso sin duda es meterse mucho en el papel. ¿Conociste esta película? Déjalo en los comentarios. Te estaré leyendo y respondiendo mientras ves a nuestro último gran héroe de acción en este top. Jordi, el niño pollo. No podíamos irnos sin hablar del legendario actor español que más dinero facturó en el año de la pandemia. El legendario tipo que se ha convertido en el héroe de millones de personas que no pueden creer como alguien con una apariencia de adolescente puede llegar a ser uno de los mayores superhéroes de todos los tiempos. Lo que muchos no saben es que detrás de ese esfuerzo hay un gran trabajo detrás. Y el propio Jordi lo contaba en una de sus afamadas entrevistas. Para poder hacer de Goku y convertirse en Super Saiyan de la serie Dragon Ball, Jordi tuvo que buscar a muchas actrices que fueran capaces de encontrar sus bolas de dragón y conseguir que se convirtiera en todo un fornido luchador. Para ello, dejó la casa de sus padres en Castilla-La Mancha para irse a los mismísimos Estados Unidos de América sin un euro en su cuenta corriente y con una mano delante y otra detrás. Ese esfuerzo le hizo convertirse en Goku cuando encontró a una actriz que de verdad lograse sacar lo mejor de sí mismo ante las cámaras. No nos extraña, amigos, que incluso para un niño pollo el esfuerzo laboral sea así de intenso. Para mí, el mejor actor español de todos los tiempos. Y si para ti también lo es, deja tu like para que siga apareciendo en más videos. Nos vemos en el próximo show.